¡Gol! ¡Gol, Müller! ¡Gol! La pelota que Piqui se mete en 28 minutos del primer tiempo de una preparada de lo que no podía encontrar en el juego. Se hace dos sacachispas. Se hace grande la altura Müller y pone sacachispas uno. Guay cero. Y esto tiene el fútbol, ¿no? Aprovechó su momento la Guay y en la primera llegada a fondo de pelota parada lo emboca sacachispas. Buen centro pasado, ganó por atrás de todo Buenofiglio. Cabeció Müller, bien digo, con el parietal derecho. La central y la pelota es de Prim que la abre para Müller. ¿Qué pasa? Que metió Prim. ¡Se viene Müller! Bien jugada por Prim que lo vio solito. A Müller por el sector izquierdo. No dudó cuando pisó el área el número 11 de saca. Definió con un remate cruzado inatajable para Nocetti. Gana saca 1 a 0 en Cañuela. Se llevó un triunfazo el equipo visitante. Y ahora Müller es el goleador de Sacachispas en el torneo. Dos goles para él y al hilo. Marcó contra la web Urquiza la fecha pasada. Marca hoy contra Cañuelas. Barraza, Barraza, Barraza. La soltó para el bicho Gómez. Centro, atrás y... ¡Gol! ¡Müller! ¡Gol! 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 La terminó por el izquierdo Müller. Lo empata ahora en Lila. Y bueno, Juanma. Otro dicho viejo del fútbol. Los que no se hacen de un lado se hacen del otro. Desperdicio armenio. Aprovechó Sacachispas. Arias con el balón. Apertura hacia el costado. Para Müller. A ver, Müller. Bien por Müller. La pelota en la mitad de la cancha. Remate. El rebote. Tapón a abajo. Que hoy no está. Sí. Entre los 18. Y Modón. Cuatro. Modón, sí. Allí se viene Müller. En cara a Müller. Remate de Müller. No se puede creer, eh. No se puede creer el lado externo. El centro de Gómez. Pasa la pelota. Müller lo tiene. Müller. Bueno, acá la más clara. Para Lila. Entrega para Denis. Pide Sánchez Prete. Pelota para él. El descargo. La triangulación para Müller. Sale de la marca. Es buena de peladito, eh. Arranca Müller. Gira de vuelta. Va Müller de vuelta. Remate. Era buena. La hizo toda el once, eh. De barraza. Primerea Tamborelli. La tiene Müller. Péquele. Müller. Remate de Müller. No llevaba tanta peligrosidad. Vuelve a quedar Orellana. Orellana toca a la izquierda. Para Müller. Se manda Müller. Se viene Müller. Y el zurdazo. Seguido. Género hoy. 17 de Sánchez Prete. 18 de García. Geneiro. Ahí está. Geneiro. El sorprendente de Saka. Sí, viene Müller. Le quedó la pelota. Saca el rebate de zurda. Se va. Me parece, eh. Prim. Remató. El epicuente es el arquero. Müller la mete. Un desvío. Otra vez Año. Y arriba. Arriba. Sí, me parece que está. La toca contra la posición de Müller. Quiere girar para meter el centro. Müller se cierra. No hay falta, dice el árbitro, que siga. Infracción en contra de Müller. Sí, sí. Tiro libre. Y no sé si no le van a mostrar la amarilla a Caniete. Allí para que se abra. Bueno, Figlio. La pelota que va finalmente para que la aguante. Muy bien. Giró y pasó. Uy, dura falta. Sobre Müller. Miete. Saca a Orellana. Müller falta. En contra de Müller. Y a... Va Fernández. La mete contra la izquierda para la subida de Müller. Le tiró el carro encima a Urcino. Falta. Tiro libre para Saka. Chispas cobre rápidamente Primm. Müller. Activo por izquierda. Lo persigue. Se tiene que deshacer de la pelota. Falta. Lo venía encorpeando desde atrás. Falta de Guzmán. Gómez. Pasa atrás el toque. Viene para Müller. Aquí va el once. Lo empujó corriendo hacia atrás. La pelota todavía está dentro. La baja bien Müller. La tiene Müller. El rebote. Va a la lucha Müller. Sigue Müller. Lo tocaron de atrás. A Müller. Ahí tiró libre. Dispara Saka Chispas. El campeonato va Castañeda con la pelota. La filtraba por el costado. Bien por Müller que llegaba a cortar esa pelota. Sale otra vez Müller. Número once. Por el costado. A Müller. Se viene Cordeviola. Müller al piso para mandarla al córner. Tiro de esquina. Ahí va Doxu. Apertura para Modón. Exigido Müller al suelo. Lateral de Ula. Ante Buenofilio. Y ahora sale Müller. Siguiendo Villegas. Pone pelota por el costado. Guzman. En perforación para Romero. Buena marca de Müller. Un abrazo. Grande a Marcelo González. A Claudio Rodolao. A Carlos que está escuchando. Resuelto de manera rápida. Entraba solo como dijo usted. Arce por el medio. Y aquí de primera Barbieri. Buscando a Silguero. Termina rebotando la pelota. Avanza Casuso. Domina Arce. Tampoco tiene hombre cerca para jugar. Por eso se lo termina comiendo en la marca Müller. Juega. Está bien. Ahora me voy a decir. A ver esta. Se viene Fenix. Filtraba la pelota. Pérez Roa. Sacaba la defensa Lila. Esto es la contra. Se viene Santiago. Esto ya pudo instar el primero. Espera. Chávez en el segundo palo. Saco Müller de derecha. Bien por el zurdo. Regulación. Atención que se viene con Castro. El toque que vino. Va alando. No llegó Castro. Terminó salvando a Müller. Y después Alexander Corro. En largo. De negro. La bajaba de cabeza. Fernández. No podía Barbieri. Y aquí Müller. Y va Regules. Abierto el pase de Regules. Se quedó corto. Ganó el colo Müller. Aquí va el número tres. Falta sobre Leo Müller. El goleador. Piercy Gilly. Se viene más a pelota larga. Va corriendo Piercy Gilly. Lo cubre Müller. ¿Esto qué es? ¿Arco o córner? Arco. Saque de meta a Müller que está. Directa hacia Godoy. Saca Cristian Godoy. El derechazo para buscar a Aguirre. Cubre Müller. Con perfil cambiado. Ahora Ojeda. Ojeda. Buen pase. Si avanza Castañeda. Tiene para correr. Va Castañeda. Tira el pase filtrado. No. Error de Castañeda. Se apresuró. Patroni. Recibe el once. Ya va soldando para Sánchez. Espacio vacío. Nicolás Sánchez. Lleva la pelota el ocho. No puede. Con la marca de Müller. El mejor de saca chispas Müller. Sí. Aquí. El cambio de frente largo. Controla Müller. Se cae Müller. Con infracción. Hermoso. Aquí va Hermoso. Bien en el centro. Balón al área. Segundo palo. Con lo justo. Müller. En el partido. Teniendo uno más. Ni siquiera tiene la pelota. Pierceguilis. Acá Müller. Más a pecho y arco. No pudo. Costa. Sigue en el piso. Barney. Lanza al Betito. Buena bola para Baeza. Saca firme. Müller. Castañeda. Pavón con la pelota. La levanta al área. Alex San Miguel. Un compañero de Prim. Recuerdo, ¿no? No hace mucho. Fue en corte. Sin embargo, de bueno Figlio. La pisa Müller. Sale, saca. Desde el fondo ataca por izquierda con Müller. Se frena Leo. Bueno, el pase ahora para Prim. Cambio de frente arriba. Terminaba. Ganando Müller. Aquí va. Otra vez Müller. Abierto el pase para... Barbas interna del área. Quiere meter un centro. ¡Oh! No pudo impactar allí. Cuando venía cargando. Guzmán. Un pelotazo. Luego también parado a Prim. Da por el costado. Está mal parado. Va, dominando Fernández. Tocaba Lucas. El ex italiano Müller. Segue en Eiro. Sergio Casay. Para tener en cuenta, que en Eiro, uno de los jugadores más importantes de Zacachipo por ahora. Se viene Müller. Amaga Müller. Nunca tiró el centro. Gana con la cabeza Santiago Hacha. Ya la va jugando para Müller. Cayó un hombre de argentino de aquí. Tocas y atrás Arias. Müller. Ya la va jugando para el 7. Atención. A la puerta del área. Mejor parado. Van a rechazar el balón en la última línea. Corro. Corro. Corro.